Ahí empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Médico le damos hoy la bienvenida a nuestra tercera clase del primer módulo de Tocoginecología del curso superior de patología prevalente y consultas frecuentes del Colegio Médico de Catamarca. Hoy, como estaba anunciado, nos va a acompañar el doctor Felipe Sastre Collado. Felipe es médico especialista en Tocoginecología, recertificado al día en nuestro Colegio de Médicos. Actualmente él se desempeña en la maternidad provincial 25 de mayo y en el sector privado de salud de acá de la ciudad capital en el sanatorio IGOM. El tema de hoy, como dijimos, es dolor pelviano. Y bueno, reiterar lo que hablamos en la antes sala, Felipe, el agradecimiento y la predisposición por participar. Antes de empezar, permítanme, como el viernes pasado, quizás volvemos a decir lo mismo, no sea el lugar, pero sí es una oportunidad. Y más teniendo en cuenta que hoy no tan solo hay médicos en el auditorio, sino hay integrantes del equipo de salud de algunas noticias y cuestiones que ayer se hablaron en distintos grupos de WhatsApp debido a gestiones que ayer hizo el Colegio de Médicos de Catamarca y el Círculo Médicos de Catamarca ante autoridades provinciales. Me parece que es una buena oportunidad. Un minutito, Felipe, te robo para aprovechar a los chicos del interior. Por favor, recordar que el Colegio de Médicos de Catamarca, a pesar de no tener una función de sindicato médico ni de gremio médico, es más, lo tiene inhabilitado por estatuto, sí tiene una función que es la de colaborar con las autoridades sanitarias para resolver algunos problemas de salud y tiene otra función que es la de velar para el cumplimiento de las leyes sanitarias. Por eso es que muchas veces ustedes ven que el colegio participa en la legislatura o participa en la casa de gobierno porque el colegio se involucra colaborando en esto de que las leyes que a nosotros nos van a legislar se cumplan o en todo caso tampoco se realicen sin nuestra participación o nuestra visión. El colegio médico ayer participó de esta reunión convocada por autoridades después de la marcha que hubo el otro día y de la solicitada que se ha publicado en una reunión que fue no pedida por nosotros, sino fue convocada por las autoridades. Y eso es importante, creemos, como primer paso porque, digamos, la expresión que tuvieron las instituciones a través de las sociedades científicas fue escuchada y por eso nos llamaron. Ayer el colegio que no negocia honorarios de obras sociales porque eso es el círculo planteó lo que viene planteando desde marzo y volvió a entregar lo que ya desde marzo venimos entregando por ahí no con buenas respuestas pero sí con una buena respuesta de ayer. Habiéndose otorgado el 21% de aumento sobre lo cual expresamos que no estábamos conformes días anteriores y negociado sin consultar a las instituciones médicas nos urgía presentar lo que ayer veníamos haciendo y lo hicimos, que es al menos se trate la exención de ganancias para nosotros, la ley de exención de ganancias más allá del 30 de septiembre. Eso es algo que se nos ha respondido que va a ser factible y es legislación nacional y es muy probable por la pandemia que aún no pasa que Nación prorrogue la exención de ganancias para después del 30 de septiembre. Y a nivel provincial nos urgía plantear que debido al exceso de trabajo que todos estamos teniendo especialmente del interior, se deje sin efecto una ley que creemos que nos limita que es la ley tope provincial y recorta mucho en honorarios médicos especialmente de guardias y especialmente del interior. Y eso es lo que el colegio médico ayer ha planteado y un poco ha quedado diluido en la discusión de obras sociales y felizmente hemos tenido una respuesta muy satisfactoria y ojalá que si todo lo que ayer hablamos se cumple le vamos a estar transmitiendo de que no es lo mismo lo que se había anunciado hasta hace tres días que es un aumento del 21% para el Estado provincial que ese 21% sin tope de guardias es totalmente distinto y eso va a significar que todo el equipo de salud porque no lo hemos pedido solamente para médicos pueda cobrar la cantidad efectiva de guardias que hace aún superando el sueldo del gobernador de la provincia cosa que hoy no ocurre y eso ayer se logró ayer tuvimos un 90% de respuesta favorable a que esa ley tope en la próxima semana va a quedar derogada y no es lo mismo vuelvo a insistir es solo el 21% que el 21% sin tope otra función que tuvo el colegio médico es la de apoyar a nuestro círculo médico que demasiado apoyo necesita y consigue con mucho esfuerzo los aumentos que le van ofreciendo y va dejando las puertas abiertas para futuras negociaciones y allí también algo favorable que ocurrió a pesar de que los porcentajes por ahí ofrecidos son bajos es que va a haber un nuevo porcentaje dado para los médicos para igualar a las clínicas y a superar quizás a otros colegios profesionales que han obtenido mayores porcentajes ayer en las próximas semanas así que creo que es una explicación que debíamos dar especialmente teniendo en cuenta algunos médicos que están del interior que no están en los grupos de whatsapp de la capital y que si logramos nosotros levantar el tope de guardia va a tener un impacto favorable para todos ustedes y para todos nosotros que hacemos guardia del sistema de salud pública quería aclarar eso Felipe y anunciarle que cuando se oficialicen las respuestas obviamente y esperemos que favorablemente le vamos a estar anunciando esto y por supuesto que hay un montón de otras leyes que hay que empezar a hacer cumplir la ley de médicos de frontera la ley de médicos en zonas desfavorables la exención permanente de ganancia y no solamente por la pandemia en fin hay demasiado trabajo pero nos urgía ayer por lo menos que el 21% sea un 21% sin tope lo cual creo que es algo que es mejor al menos que solo el 21% así que bueno Felipe te voy a dar el hospedador cuando ahora te dé el hospedador yo voy a permitirte que puedas ya transmitir tu presentación gracias a todos bien Guillermo me vas diciendo después como hago ahora si Felipe si vas al botón de abajo donde decía compartir pantalla si ya tendrías ahora la opción de hacerlo y ahora como hago un poco compartir tenés que tener puesta la presentación en el escritorio Felipe ya está ahí se ve perfectamente dale Felipe muy bien ahí ven chicos perfecto Felipe de 10 bueno habíamos dicho bueno gracias Dani gracias a todos bueno son auspiciosas las noticias Guillermo así que hay que seguir trabajando y bueno desde el lado nuestro todos vamos a aportar un granito de arena para que sigamos en la lucha por la dignidad del médico bueno el dolor pelviano es una patología muy frecuente en la consulta ginecológica yo había hablado hace rato cuando nos conectamos que celebraba la presencia de muchos chicos colegas de diferentes especialidades porque esto es un abordaje interdisciplinario vamos a vamos a describir cómo es el dolor pelviano cómo se refiere la epidemiología la epidemiología cómo lo debemos abordar y a qué conclusiones debemos llegar pero dentro del dolor pelviano hay una patología prevalente muy importante que cada vez se conoce más que la endometriosis entonces una vez que termine de hablar de dolor pelviano voy a hacer un enfoque especial y somero sobre la endometriosis entonces el dolor pélvico crónico es un problema de salud que impacta al individuo en la esfera biológica social y psicológica puede requerir tratamiento clínico médico o quirúrgico también y es un fenómeno que está totalmente entendido en todo el mundo y es multifactorial requiere un abordaje integral dentro de un modelo biopsicosocial con aproximación multidisciplinaria obviamente hablábamos que es un reto no sólo para el médico especialista sino para el médico de atención primaria es el 10% de las consultas ginecológicas causa el 40% aproximadamente de las laparoscopías diagnósticas en ginecología y evidentemente lleva a un 15% de intelectomietos de datos mundiales el dolor a veces se experimenta como una experiencia sensitiva o emocional desagradable asociada o no con daño tisular porque ya vamos a ver más adelante que a veces el dolor no es tan así como dolor en sí el colegio americano de ginecológicos y obstetas en 2004 intentó definir el dolor pelviano como una afección localizada en la pelvis con una duración mayor o igual a 6 meses puede ser cíclico o acíclico puede requerir tratamiento médico o quirúrgico como dijimos y su severidad puede causar una alteración en la funcionalidad no está asociado al ciclo menstrual y ahí es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales afecta tanto a hombres como a mujeres en Estados Unidos anualmente el 15% de las mujeres tienen este síntoma pero a su vez es de mayor morbilidad y mortalidad la prevalencia en la edad reproductiva es superior al 24% en el Reino Unido el 3,8% igual a lo que es la migraña o el asma recuerden que el Reino Unido tiene un ecosistema distinto a nosotros entonces el asma y las enfermedades psicosomáticas están muy asociadas a toda esta situación hay un aumento directo en el gasto de atención de pacientes con estas características casi un 1,2 billones de dólares al año en el mundo y 760 millones de dólares por ausencias laborales así que es una enfermedad postrante ocupa el cuarto lugar de consulta en los institutos de materno infantil en Bogotá por ejemplo y tiene una incidencia de un 33% en la vida 5.000 mujeres americanas entre 18 y 50 años habían tenido dolor pelviano crónico de las cuales el 10% consultaron al ginecólogo y de esas cuales el 10 al 40% terminó una laproscopía diagnóstica el 25% de mujeres con dolor pelviano pierden un día y medio de trabajo por mes aproximadamente el 58% tiene restringida su actividad normal y el 1% tiene consulta psicológica pero miren cuando vamos adentrando en la etiología y vamos adentrando en el manejo van a ver que es como una contraposición de lo que es más holístico holístico la definición del dolor pelviano no está bien definida su fisiopatología tanto es así que más del 60% no tienen etiología no solo es de origen ginecológico el dolor pelviano los cuatro diagnósticos más implicados en el dolor pelviano son la endometriosis adherencias pelvianas por enfermedad pelviana inflamatoria síndrome de intestino irritable y la cistitis intersticial eso es lo más importante adentrándonos a esto fíjense lo que habla la escuela americana en patologías ginecológicas la endometriosis adherencias pelvianas crónicas por la EPI que habíamos dicho leyomiomas uterinos o cistoadenomas cerosos ováricos síndrome de congestión pelviana inflamatoria la adenomiosis uterina o el cáncer ginecológico a nivel gastrointestinal la constipación crónica el síndrome de intestino irritable diverticulitis y diverticulosis apendicitis crónicas divertículos de Meckel o también cáncer gastrointestinal a nivel del génito urinario la cistitis intersticial anomalías en la función de la vejiga como ser la disquinesia vesical o la incontinencia o las llamadas uretritis crónica y también malignidad a nivel urinario también como decíamos que no era de origen exclusivamente ginecológico tenemos que tener en cuenta también a nivel muscular y osteoesquelético por ejemplo la facitis el síndrome de incontenamiento o atrapamiento nervioso como por ejemplo las lumbos y atalquias las hernias de disco las hernias inguinales y femorales la escoliosis la columna los desórdenes en la lumbar 1 lumbar 2 que da por metámedas y en dolor en barra y circular hacia el lado de la pelvis la espondilolisis la espondilolistesis la osteitis del pubis y desórdenes psicológicos que yo también quiero hacer un hincapié en esto la somatización y las disfunciones psicológicas donde posiblemente encontremos por ahí historias de abusos sexuales en la niñez y obviamente la depresión o sea la somatización de un dolor en el dolor pelviano es muy común por eso no hay una etiología definida y tenemos que abordarlo desde el punto de vista multidisciplinario dentro del desorden de la motilidad incluimos al síndrome del intestino irritable y ustedes saben que hoy se lo considera quizás una patología psicosomática y aborda entre el 50 y el 80% de las consultas el músculo esquelético como hablaba hace rato el 70 el 30 el 70% patología urológica el 5 el 10 la endometriosis avanzada el 5% múltiples diagnósticos el 30 y 50 sin diagnósticos el 50% y la parte psicológica hasta el 60 es decir al ser multifactorial con que un paciente tenga un síndrome de congestión pelviana crónica sumado a un síndrome de intestino irritable más un desorden un problema laboral ese dolor pelviano crónico va a hacer una sinergia en la sumatoria entonces esa paciente para esa paciente es todo ¿me entienden? entonces es muy importante tener en cuenta cómo lo vamos a abordar entonces hablamos que por ejemplo el objetivo de corte que se hizo en más de 5.000 mujeres fíjense la cistitis crónica y el síndrome de intestino irritable se llevaban más del 50% casi el 60% de las consultas el resto era para la enfermedad pelviana inflamatoria y otros diagnósticos gastrointestinales reservándose para patología ginecológica entre un 8 y un 10% entonces ese esquema general es el que tenemos que tener en cuenta ¿cómo vamos a clasificar dado toda esta introducción de la epidemiología el enfoque la etiología? entonces podemos decir una clasificación práctica ¿está afectado el tracto reproductivo? ¿qué otros sistemas u órganos están afectados? ¿sin evidencia orgánica pero sí de origen psiquiátrico? ¿o no tengo una enfermedad orgánica ni psiquiátrica? este enfoque es excluyente para abordar el dolor pelviano mujeres que consultan requieren recibir mucha atención personalizada por su médico esto es parte del abordaje es un enfoque muy serio del problema hay que recibir la mujer debe recibir una explicación de su condición porque es muy probable que necesite alternativas terapéuticas muy variadas así que es importante este que conectarme la batería perdón chicos conectarme la batería por favor se me está terminando la batería no me di cuenta sigo las características del dolor cuando estamos ante la paciente hay que ver la calidad del dolor duración factores modificantes la asociación o no con el ciclo menstrual habíamos hablado que el dolor pelviano crónico no es cíclico pero a veces se exacerba una condición crónica en el ciclo menstrual entonces ahí nos vamos acercándonos hacia el aparato reproductor o a la parte de la endometriosis la micción la deposición como es el ritmo evacuatorio del paciente que cambios de estado tiene si es ciclo no que impacto laboral le implica si tiene alteraciones en el sueño el examen físico está encaminado según el interrogatorio detectar alteraciones musculares masas ocupantes en la pelvis infecciones ginecológicas intercurrentes recuérdenos que nosotros vivimos en una zona en una región del país donde las enfermedades de transmisión sexual son muy altas el inicio de relaciones sexuales en nuestros adolescentes es muy alto entonces el dolor pelviano el dolor pelviano va a estar presente en más de una consulta ¿qué ayudas diagnósticas tenemos para abordar el paciente? siempre orientados al antecedente del interrogatorio la ecografía pelviana que transvaginal en el mejor de los casos otras abdominal si la paciente no inició sus relaciones sexuales bueno es conocido el hemograma análisis de orina cultivo frotis vaginales la resonancia magnética la rectusimoridoscopia y muchos terminan en la paroscopía diagnóstica y terapéutica sobre esto seguramente va a haber un debate interesante cuando hagan preguntas porque es muy importante la estrategia de cómo vamos a encarar una situación y hay varios comentarios para hacer el papel del médico generalista el papel del médico del interior el papel del médico clínico en general es quizá el más importante es clasificar este tipo de pacientes y se metió oportunamente a los pacientes que ameriten manejo quirúrgico referir a aquellas que requieran manejo especializado por terapias hormonales capacidades seleccionan la prueba o especialidad concreta para que requiera cada paciente a ver si uno clasifica una paciente que requiere contacto primero psicológico antes que el quirúrgico es importante saber canalizar qué día corresponde coordinar el equipo multidisciplinario el plan de atención con los subespecialistas involucrados eso es muy importante recordar el enfoque multidisciplinario entonces dentro del dolor pediano qué conclusiones sacamos que requiere un abordaje integral qué es de un manejo biopsicosocial de enfoque multidisciplinario está demostrado esto en el impacto positivo para el abordaje diagnóstico y terapéutico con este tipo de pacientes entender que la consulta médica va más allá de la consulta ginecológica y que es un reto tanto para la paciente como para el médico hay veces que termina una o dos consultas y no tenemos el diagnóstico del origen del dolor pediano así que es muy importante como les había dicho dentro de mi especialidad nuestras consultas van creciendo en el dolor pediano crónico no sólo las patologías infecciosas como la pediana inflamatoria sino estamos teniendo un enfoque mucho más precoz sobre la endometriosis porque si bien es cierto es una patología invalidante es una patología quizás muy nueva para algunos sectores de la medicina pero siempre existió lo que pasa es que no se la buscaba entonces es muy importante tenerla presente y saberla que puede existir sabemos que la endometriosis entonces es la presencia de tejido tipo endometrial fuera del útero esto induce una respuesta inflamatoria crónica son conceptos que hay que tener en cuenta siempre se encuentran mujeres en edad reproductiva de todos los grupos étnicos y sociales los síntomas asociados dolor e infertilidad pueden tener un impacto en el militar físico mental y social en general es una enfermedad frecuente afecta entre el 5 y 10% de la población femenina en edad reproductiva fíjense 5,5 millones de mujeres en Estados Unidos y 16 millones de mujeres en Europa y 150 200 millones de mujeres en el mundo la padece una menor edad de inicio permite un pronóstico de enfermedad más severa entonces ahí están los médicos también de familia los periodistas los clínicos que manejan grupos familiares que tienen mujeres en edad temprana en la consulta por dolor en sus primeras situaciones siempre hay que tener en cuenta la posibilidad la posibilidad de que exista una endometriosis aún no habiendo empezado las relaciones sexuales es fundamental nosotros desde la sociedad argentina de endometriosis yo soy vocal titular estamos trabajando en un programa federal para poder captar precozmente la paciente con endometriosis por eso yo hago hincapié en que el médico de cabecera es el eje fundamental para la captación precoz de la paciente que a su vez se los va a agradecer eternamente por una cuestión de calidad de vida de bienestar y sobre todo por conservar su reproductividad el 50 75% de las mujeres que acuden con dolor pelviano dismenorrea y dispareunia son mujeres que van a tener van a ser infertiles o subfertil hasta en un 40% es decir 75% de las mujeres que tienen esos tres síntomas van a quedar con algún problema de fertilidad y 40% o casi la mitad ojo es altísimo el porcentaje es por eso exactamente que brego por la concentración y la y la captación precoz de los pacientes es una enfermedad crónica que requiere un plan de tratamiento prolongado a lo largo de la vida maximizando el uso del tratamiento médico y evitando repetir los procedimientos quirúrgicos otro detalle muy importante como este patogenia todos habrán leído alguna vez de endometriosis es multifactorial también y tiene muchas teorías pero las más aceptadas son por ejemplo la administración ritógrada un endometrio eutópico en pacientes con endometriosis es fundamentalmente diferente a la que no tiene endometriosis factores genéticos por ejemplo hay un aberrante expresión de múltiples genes infra o sobreexpresados en la endometriosis factores epigenéticos o ambiental y esto es fundamental es por eso que la distribución en nuestro país de la endometriosis también es distinta en conjunción con los factores genéticos determinan la susceptibilidad a la aparición de la enfermedad a través de la disrupción de las funciones endócrinas e inmunológicas entonces acá tenemos muchas especialidades presentes que están escuchando es fundamental dónde vivo cómo 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 me manejo y cómo es mi inmunología para tener una predisposición a la endometriosis entonces acá tenemos factores inmunológicos humorales y celulares hay parecido parecido muy parecido al COVID que hay una tormenta de citoquinas cuando existe la endometriosis activa donde todos los factores de la inflamación celular y humoral están presentes factores endócrinos y los ginecólogos fundamentalmente tienen que saber bien esto los residentes que estoy viendo que estaban acá escuchando y la gente que está asociada a esta especialidad hay una sobre exposición a la isoforma de los receptores de estrógenos en el endometrio eso implica una actividad de aromataza elevada por lo tanto hay una resistencia a la progesterona ¿qué significa eso? hay una disminución de la isoforma B entonces el aumento de la A hace que el receptor de progesterona sea resistente en resumen no hay buena implantación endometrial por lo tanto ahí está la principal a nivel endometrial la principal factor de fertilidad en cuanto a la implantación es fundamental saberlo eso porque es lo que se está dando en todos los lugares de implantación de las células endometriales en el ovario en la pelvis en el intestino en la vequina y en el útero también y en el endometrio hay un aumento a la resistencia de progesterona entonces recordemos esto porque ahí está la base del tratamiento para el endometrio obviamente el tratamiento médico estos factores serían los responsables de las alternaciones que presentan los endometrios eutópicos y heterotópicos de pacientes con endometrio hay como dije un aumento de la actividad proliferativa hay una producción aumentada de angiogénicos como habíamos hablado de la tormenta citoquina hay un aumento de la expresión de la metaloproteasa en los receptores hay pero por contrario hay una disminución de la tira apoptótica esa tira apoptótica ¿qué significa? en lo que estuve hablando hace rato es un endometrio poco receptivo no va a poder fagocitar y aceptar el trofoblaxo cuando hay una implantación también por contrapartida hay un aumento en la aromatasa y como les dije aumento en la resistencia en los receptores de progesterone transformándolo al endometrio en pacientes de estas pacientes muy activos y con una capacidad de implantación y desarrollo es decir es como si tuvieran una sobre estimulación ese endometrio por lo tanto si yo junto todos los factores etiogénicos si tengo un endometrio proliferativo y con la ambición de implantarse y de propagarse entonces va a tener más implantación en el útero en los ovarios en la trompa si existe menstruación retrógrada también porque todos estos factores están activados entonces el endometrio va a tener la capacidad de implantarse en cualquiera de los lugares que sabemos que puede encontrarse la endometriosis ¿Cómo es el enfoque terapéutico? Fundamental aliviar el dolor y mantener o restablecer la fertilidad son los objetivos fundamentales reducir las lesiones endometriócicas evitar y postergar las recurrencias disminuir la reiteración de los procedimientos quirúrgicos y mejorar la calidad de vida esto es fundamental estos detalles porque esto es lo que nos va a permitir que la paciente nos agradezca de por vida hay una guía de Cochrane que dice y ahí va a lo que yo decía de los receptores los progestágenos pueden considerarse como la primera opción para el tratamiento de la endometriosis ya que son igualmente efectivos en la mejoría del dolor como el danasol o los agonistas de la GCH o los anticonceptivos corales y tiene una incidencia menor de efectos abertos y a su vez un costo inferior un comentario dice dada su buena tolerabilidad menores efectos metabólicos y bajos costos los progestágenos deben ser considerados los fármacos de referencia permite un tratamiento biológicamente racional y en los últimos años han ido ganando gradualmente mayor popularidad en el tratamiento de la endometriosis obviamente que va a quedar abierto el debate del tratamiento médico que es muy amplio pero es fundamental apuntar y saber bien la fisiología la etiopatogenia de la enfermedad para un enfoque vuelvo a decir multidisciplinario dentro de lo que significa el dolor perviano crónico la endometriosis es muy extensa no vamos a hablar de clasificación no vamos a hablar de cirugías nada sino era un enfoque para tenerla en cuenta porque esto es más atención primaria esto es más enfoque de calidad es estrategia en salud así que bueno con esto chicos yo dejo abierto el debate y cómo hago Guillermo decime cómo hago para entrar de nuevo gracias Felipe muy clara muy concreta la presentación en cuanto a lo que me preguntás si vas a mi pantalla en el ángulo superior derecho de mi pantallita hay tres puntitos arriba ahí donde dice hacer hospedador ¿cómo hago? renombrar no hacer hospedador sí ahí donde dice hacer hospedador listo gracias ¿ya estás? sí está todo bien gracias Felipe debieras dejar de compartir la pantalla ya ¿cómo hago? se llama no entiende tanto ahí Felipe saca la presentación yo creo yo creo Felipe que hasta que no deje de compartir la pantalla no podés no podés devolverle el hospedador ¿ahí está? ahora ahora puede ser ahora sí fíjate si le podés devolver a Guillermo hacerme hospedador de nuevo y abrimos las preguntas qué bárbaro esto de la tecnología no es para mí gracias pero todos los días se aprende algo nuevo y lo hiciste bien Felipe es lo que tenías está perfecto listo gracias muy buena la presentación concreta concisa y con el abordaje que tiene que tener la visión desde un médico que está por ahí en el primer nivel de atención y en el interior desde una patología que nos exige la correcta valoración para no ir desde la infravaloración del síntoma con todo lo que eso significa y las consecuencias máximas que puede traer en la vida de la salud reproductiva de una mujer o sea que el espectro de razonamiento clínico a la hora de abordar estos pacientes es crucial Felipe creo que es lo que has logrado transmitir así que bueno si los asistentes tienen alguna pregunta o con fertilidad no sé si me escucha doctor hola ¿cómo está? realmente comparto los elogios del doctor Martínez no lo vamos a hacer más extensivo es bárbaro lo suyo y comparto sus dificultades cibernéticas así que me siento solidario con usted yo también siento que no es para mí doctor ¿qué incidencia ve usted en esta yo estoy viendo mucho yo soy clínico y estoy viendo mucha poliquistosis ovárica en pacientes de mediana y corta edad ¿usted tiene alguna referencia de incidencia en nuestra ciudad? miren no hay un estudio hecho en Catamarca seguramente las endocrinolas están presentes y Daniela me pueda ayudar pero sí es cierto que la patología ha ido en aumento y esto es también de enfoque multidisciplinario que es más social más cultural aparte de digamos de lo que es patología en sí sabemos que la poliquistosis ovárica tiene un origen de una predisposición genética porque hay un gen determinado para la poliquistosis pero también depende mucho del comportamiento y de los hábitos de la paciente los hábitos alimentarios fundamentalmente la actividad física el índice el índice de masa corporal y digamos todo lo que esté asociado a la parte endocrinológica recuerden que el ovario es una glándula más del organismo y responde adentro de la red de glándulas que hay en el organismo entonces cualquier trastorno que modifique el índice de masa corporal o modifique el accionar de los ejes sobre todo el hipotálamo hipófis ovárico va a tener una implicancia directa en el funcionamiento del ovario tanto recuerden no es la poliquistosis en sí sino el ovario como patología orgánica de poliquistosis ovárica que ya es un ovario que tiene o el ovario que funciona como una poliquistosis ovárica que es otra cosa no es lo mismo pero en los resultados del laboratorio lo vemos con la misma expresión que quiero decir con esto la poliquistosis ovárica famosa que conocemos de todos los libros que es el famoso síndrome de Stein-Leventhal eran los ovarios enormes grandes nacarados con corteza gruesa la médula del ovario era vacía no había ovulación la paciente tenía un síndrome metabólico tenía acné y frutismo que tenía una supertilidad o una infertilidad hoy tenemos variantes de eso que no es son ovarios casi normales casi normales pero tiene por ejemplo un índice de masa corporal aumentado o tiene la inversión de la LH y la FCH o tiene androgenización o tiene los marcadores de las suprasrenales elevados entonces tiene como un comportamiento de poliquistosis ¿cuál es el resultado? a veces te afecta la calidad de vida y a veces te afecta la fertilidad como expresión de una falla ovulatoria o de una calidad ovulatoria entonces eso sí se ve mucho aumento mucho yo creo que Daniela que puede ilustrar un poco más que ella ve infanto juvenil como precozmente sobre todo yo veo desde los desórdenes alimentarios conductas conductas que son no acordes a eso llevan a digamos al despertar de este tipo de patologías Daniela si no agregar a lo que dice Felipe para los doctores sobre todo desde el punto de vista de la medicina clínica que es un diagnóstico de exclusión el síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión al que llegamos después de haber excluido otras patologías que provocan o la clínica o la hemogenología del ovario poliquístico entonces es un síndrome justamente un conjunto de distintas características clínicas de laboratorio e imaginológicas y que hoy por hoy se subdividen en distintos fenotipos y hay fenotipos que tienen impacto metabólico a futuro severísimo así como hay otros fenotipos que tienen impacto a futuro reproductivo y demás en realidad es una entidad que está como muy sobre diagnosticada o sub diagnosticada o mal diagnosticada y que debería ser resorte un poco del especialista porque bueno hoy por hoy también tiene mucho que ver los antecedentes perinatales la epigenética y demás y hay muchas cosas que que sería que es que justifican digamos derivación al especialista pero fundamentalmente eso que quede claro que es un diagnóstico de exclusión una vez que hemos excluido otras patologías suprarrenales ováricas en sí y demás muchas gracias muy clarísimo está clarísimo muchas gracias hay alguna otra pregunta para los residentes hasta que alguien quiera preguntar algo para los residentes ex residentes los chicos de la especialidad los que manejan tratamiento médico ginecológico en la endometriosis una pregunta debería ser salir ya de cajón dentro de la exposición yo más o menos en la charla lo hice a propósito si sabemos que los gestágenos podrían ser uno de los tratamientos médicos alternativos por una cuestión lógica que hablábamos de un aumento de la resistencia al receptor de progesterona dos preguntas surgirían el estrógeno está contraindicado sería uno la asociación de anticonceptivos muy fácil con altas dosis de estrógeno es buena ¿por qué digo esto? porque vemos pacientes que tienen endometriosis con dosis altas de estrógeno y la segunda ¿les doy solamente gestágeno? ¿o sería importante buscar una fórmula que me preserve que me preserve los caracteres sexuales secundarios de la paciente sobre todo si la paciente va a recibir mucho tiempo tratamiento médico ¿se entiende lo que digo? ¿por qué? porque el objetivo cuando empezamos a estudiar la endometriosis era que la paciente no menstrue que no cicle ¿por qué? porque cada vez que menstruaba los implantes activos se despertaban venía todo el proceso inflamatorio y a donde estaba generaba mayores adherencias mayor dolor entonces de ahí nació el danasol que es la dogal de ahí ya nacieron los los análogos de la GNRH para evitar los pulsos en la hipófisis y generar ¿qué? una amenorrea en la paciente generar una amenorrea no menstruar el receptor no se inflamaba no recibía el impacto de los estrógenos por lo tanto supuestamente se secaba la placa de endometriosis entonces ese sería uno pero ¿qué pasa? ¿qué tenía la paciente? todos los síntomas del hipoestrogenismo ¿no es cierto? bajaban los caracteres sexuales secundarios puede haber una distrofia vulvar puede haber osteoporosis puede haber un montón de cosas o signos de menospausia precoz que es lo que la paciente se quejaba entonces el enfoque interdisciplinario de hoy actualizado es buscar un gestágeno de alta efectividad pero que tenga una dosis pequeña de estrógenos que no signifiquen que no signifiquen que actúen sobre la proliferación de la célula endometrial y eso se logra con 50 picogramos de estrógenos manteniendo en la base del ciclo recuerden que un pico ovulatorio de estrógenos más o menos ronda los 90 los 100 los 120 50 picogramos con 50 picogramos alcanza para tener los estrógenos suficientes en la biofase y que el efecto androgénico de droga sea el mayor bloqueador ¿se entiende eso? ¿se entiende eso? eso es fundamental el concepto entonces yo voy a tener una paciente que no va a tener osteoporosis yo voy a tener una paciente que no va a tener los carácteres digamos todos los carácteres y los carácteres secundarios abajo va a tener lubricación no va a tener distrógeno va a tener osteoporosis eso se logra con los 50 picogramos de estrógeno que tiene por ejemplo ustedes conocerán hoy se está usando mucho el bienogés que viene en distrito el bienogés tiene 50 picogramos de estrógeno y tiene el gestágeno que bloquea ese o baja el receptor que está aumentado a la resistencia disminuye la resistencia a la progesterona ese es el efecto que está y es por eso que este tipo de medicación a veces cuando la paciente lo usa en forma crónica como hay una decidualización de la célula endometrial a veces tienen sangrados y no es porque no le hace efecto la pastilla sino porque decidualiza el endometrio por el mismo efecto fisiopatológico y tiene un sangrado eso quiere decir que está bien que está bien mientras el paciente tenga bienestar recuerde los objetivos del tratamiento bienestar proteger la parte reproductiva y fundamentalmente mejorar la calidad de vida Felipe te puedo hacer una pregunta de cirujano bruto la endometriosis que está tan de moda es porque hay cada vez más mujeres en el mundo es porque la sabemos diagnosticar más o porque estamos haciendo algo mal que aumente la enfermedad entender lo que te quiero decir porque está muy de moda entonces quiere decir que cada vez hay más yo no sé cuál de los de los tres es la verdad nosotros desde la sociedad creemos que es un poco de todo porque lo hemos tocado este tema porque hoy se lo se lo busca más o se conoce más la endometriosis siempre existió siempre existió lo que pasa que era digamos era una entidad nosológica poco buscada muchos de los cirujanos antiguos entraban a una cirugía de abdomen agudo y se encontraban con y eran una cirugía de 3-4 horas porque nunca se había buscado la endometriosis hoy si vos tenés una paciente que te concurre con las 3D recuerden esto para siempre enfermedad de 3D dismenorrea dispareunia y disconfort dismenorrea dolor menstrual dispareunia coito doloroso disconfort es enfermedad pelviana inflamatoria crónica una paciente que acude al consultorio y tiene las 3D tiene un 70% de posibilidad de tener endometriosis de cualquiera de los estadios recuerden que hay 4 entonces hoy el médico apunta a buscarla porque la paciente se siente y le dice me duelen las relaciones me duele todo el mes y mi hermana igual yo no igual lo que sea entonces uno va a buscar entonces busca la artillería diagnóstica complementaria y por eso tenemos hoy un 40% o más de pacientes que terminan en una laparoscopía diagnóstica ¿por qué? porque esa laparoscopía diagnóstica no va a dar porque a veces es diagnóstica y terapéutica porque entramos a una pelvis con dolor recuerden que la pelvis es una caja de pandora cerrada como la rodilla como el cráneo entonces nosotros entramos y buscamos ver qué hay porque la ecografía nada la resonancia nada resulta que la clínica de la paciente no mejora y sigue teniendo las 3D y entramos y vemos una endometriosis estadio 1 o 2 que son implantes pequeños como un lunar que puede ser rojo blanco o marrón y ese implante uno lo saca lo reseca con la tijera del laparoscopio y lo lleva y es un endometrioma en estadio 1 y eso genera semejante dolor entonces evidentemente hicimos el diagnóstico porque el diagnóstico de la endometriosis es anatomopatológico porque los demás son de presunción así que es diagnóstico anatomopatológico y luego el tratamiento acorde a eso ya sabiendo que tiene endometriosis la paciente esta vos la clasificaste es como la diabetes hay gente que viene con el collarcito y dice soy diabético insulino dependiente la paciente debe saber que tiene endometriosis y qué estadio si es estadio 1 2 o 3 y qué tratamiento tiene y por cuánto tiempo porque generalmente una endometriosis es estadio 2 que tiene implantes en ambos ovarios que tiene las adherencias en el meso en las en el meso de las trompas y quizás un poco de bloqueo en la pelvis uno hace una cirugía de citoreducción que se llama quemando esos implantes separando las adherencias aspirando la sangre y dejando una pelvis más o menos limpia ese de estadio 2 A o 2 B pasó a estadio 1 la regresamos pero tenemos que completar con una neoyuvancia de tratamiento médico que sería por ejemplo el dienogés en este caso o un gestágeno importante para que prenemos esa inflamación y ese paciente sabe que tiene ese estadio y sabe que está tratada por tanto tiempo ¿por qué? por la reproductividad la paciente debe saber que tiene comprometido su aparato reproductor si en el caso hubiera sido así porque tiene derecho a saber y derecho a la reproductividad por eso es tan importante el importe del médico de atención primaria porque una endometriosis puede dejarla estéril la endometriosis a veces es una enfermedad evolutiva y hoy tiene un estadio 2 quizás en 2, 3, 4, 5 años tiene un estadio 4 con pelvis bloqueada y no podamos hacer nada como comentario imagínense imagínense estar en el consultorio y que llega un adolescente con Daniela se lo vemos a diario que tiene 16 años y quizás no inició relaciones sexuales y tiene dolor que no calma con nada hiciste psíquicos hiciste analgésicos terapia psicológica y no como como le decía a esa madre que le tenés que le tenés que hacer una laparoscopía diagnóstica para saber si tiene endometriosis ¿cómo es esto? para decirle le duele la menstruación cuando culturalmente mucha gente cree que es normal que le duela la menstruación Dios dijo parirás con dolor pero no menstruarás con dolor el dolor en la menstruación no es normal ¿cómo le decís que tiene que hacer una laparoscopía diagnóstica? ¿se entiende? entonces fíjense si no es interdisciplinario es un enfoque y es permanente porque esa paciente debe ser seguida porque la endometriosis es una enfermedad y va en crecimiento y ya termino de completar tu pregunta por muchas cosas causas generacionales causas culturales ¿no es cierto? y higiénicos dietéticas fundamentalmente recuerden que han aumentado mucho la enfermedad de transmisión sexual una condición fundamental es la enfermedad pelviana inflamatoria el síndrome de congestión pelviana crónica es un terreno propicio para que se implante el endometrio entonces es fundamental entonces si hacemos un parangón de acá 50 años atrás la incidencia de endometriosis era muy baja 5% 7% hoy es mucho más del 20% ahí quería llegar ahí quería llegar si había algo que estábamos haciendo que aumentar el terreno no por evolución natural de la enfermedad porque la busquemos más sino porque algo que estamos haciendo la propensa o algo que estamos comiendo o las hormonas en los alimentos no lo sé pero por eso era mi pregunta bien ¿alguna otra pregunta? lo aprovechemos doctor como aporte como hay mucha gente del interior también decirles que varias de las asociaciones científicas hoy por hoy también impulsan el tratamiento empírico nosotros los que nos formamos hace un montón de años era que sí o sí teníamos que tener el diagnóstico hecho mediante la cirugía digamos y la anatomía patológica de esos focos hoy por hoy cuando y justamente para la cuestión de las inconvenientes que las cirugías traen en la fertilidad futura muchas veces sobre todo los médicos que atendemos niñas y jóvenes nos gusta tocar lo menos posible los ovarios quirúrgicamente así es que y sí hoy por hoy está aprobado el tratamiento empírico de la endometriosis para o sea sin el paso del diagnóstico quirúrgico previo empezar a tratarla cuando uno tiene bueno una coherente fecha clínica de que existe bueno miren acá lo veo al doctor Ignacio D'Angelo colega nuestro del sanatorio de Ligón hablando que la endometriosis multifactorial lo vamos a lo vamos a utilizar como para ilustrarnos un poco resulta que la endometriosis podemos encontrar en distintos órganos tanto geniturinarios como el gastrointestinal Ignacio ¿alguna vez viste foco endometriósico en el colon en el paraposterior en algunos de los estudios de usted? Hola buen día a todos no personalmente nunca me tocó si bien es algo que que está descrito es un diagnóstico diferencial de del de cualquier dolor abdominal bajo nunca tuve un caso de endometriosis intestinal colónica también también está descrito como como raro pero posibilidad al fin en focos de endometriosis hepática que también nunca tuve un caso si en algún seminario lo han presentado otros colegas pero fue algo anecdótico recuerdo una sola vez eso abogaría no solo la menstruación de toro sino la teoría de la metaplasia celónica que es digamos la célula madre totipotencial el embrión tiene la capacidad de formar las tres capas del embrión el ectolendo y el mesodermo entonces las distintas capas donde puede haber una metaplasia en esa célula madre totipotencial en el momento del desarrollo hormonal el paciente puede presentar endometriosis en la vejiga en el intestino en el aparato geniturinario se ha descubierto endometriosis en el pulmón es decir que la paciente estaba sintomática o no ciclaba tenía tos con especturación o sea importante saber digamos el origen para poder digamos hacer los diagnósticos diferenciales es importante saber también que hoy también a la endometriosis como efecto práctico la podemos dividir en endometriosis superficiales que serían los dos primeros estadios y después la endometriosis profunda que es el estadio tres y cuatro y ahí es donde yo quiero llegar por eso les preguntaba a Ignacio la endometriosis profunda es una patología altamente invalidante donde hay digamos una situación de bloqueo total del pelvis y ahí tenemos muy comúnmente lo que le llamamos el nódulo del tabique rectovaginal es un nódulo de implantación no no infrecuente que es un nódulito generalmente que va de un centímetro de diámetro o más hasta el tamaño de un bolillón de una bolilla que se pone generalmente en el tabique rectovaginal imagínense a nivel funcional la paciente cada vez que tiene deseos de defecar o tiene relaciones y dolor o sangrado entonces son de diagnósticos de exclusión también nos sirve muchísimo la resonancia magnética nuclear pero el diagnóstico más importante sabe cuál es el tacto rectovaginal se lo tacta se tacta una bolilla en el tabique rectovaginal se la tacta y da mucho dolor y un dolor puntual digital eso es importante porque es un diagnóstico casi de exclusión esa paciente tiene una endometriosis profunda al examen físico entonces ese sí necesita tratamiento de las altas esperas necesita tratamiento de alta complejidad no sólo una cirugía de citoreducción sino es muy probable que necesite una cirugía de una cirugía con de mayor envergadura desde hablando desde una recepción intestinal hasta una endometrectomía o una omentectomía también hay de todo porque es una endometriosis muy invalidante no se cura con tratamiento médico o sea tenemos desde lo más simple hasta lo más complejo y fundamentalmente lo más importante que rescato es el diagnóstico oportuno y la estrategia consciente para la derivación oportuna y la contención no sólo de la paciente recuerden la paciente que lloran en su menstruación tiene un contexto social a la vuelta importante o hermanas o madres o en el ambiente escolar donde se mueve bueno en este caso en estos momentos no pero es importante porque vive en una situación muy especial la paciente entonces cree y hay algunas que le han dicho que es normal porque la mamá le dolía a la hermana le dolía y ella también le tiene que doler entonces es fundamental la accionar del médico de cabecera muy claro muy claro Felipe muy claro bueno no sé si habrá más preguntas si no un último un último aporte en un momento me desconecté no sé si por ahí lo tocaste Felipe que si van a usar también para la gente sobre todo los que tienen que decir tratamientos en el interior que si van a usar bifásicos que sea con la menor dosis de estrófeno posible y en lo posible rango extendido rango extendido quiere decir sin deprivación lo mínimo que necesitamos que deprive la paciente es cuatro veces en el año digamos no necesitamos más menstruaciones que esas y tal vez menos pero bueno hasta ahí nos animamos así que usar bifásicos lo mejor es profeterona solo por supuesto pero si vamos a usar bifásicos con la menor dosis de estrófeno posible rango extendido excelente el aporte de Daniela después de eso me estaba olvidando excelente porque hay que ponerse en el lugar donde uno está y es importante eso es excelente supongamos que hay pacientes que tienen en el interior y van a venir dentro de dos meses y hay que solucionar el problema entonces es de elección un bifásico con baja dosis de estrógeno con más alta dosis de progesterona y que tratar de que tomen seguido sin descansar para que no haya deprivación seguramente en algún momento cuando haya desidualización caen esto es importante explicarle pero va a caer el endometrio pero no importa el tema es mantenerse mantener que los receptores de progesterona del endometrio bajen porque es una cuestión de inhibición competitiva a nivel farmacológico entonces es fundamental generar esa situación farmacológica en la biofase en el endometrio entonces una vez que la generamos el paciente empieza a mejorar los síntomas otra de las situaciones es que si uno tiene una alta sospecha ya la paciente debe ir haciendo otras cosas por ejemplo si tiene un síndrome metabólico además está decir mejora las características higiénico-diatéticas la parte hormonal etcétera etcétera si tiene un contexto psicológico la contención correspondiente si tiene un tema de infertilidad o supertilidad derivarla a tratamientos oportunos etcétera etcétera entonces todo eso es muy importante ¿por qué decimos esto? los chicos que hacen cirugía y nuestros profesores en otros lados a veces reniegan o renegamos de que hay pacientes que han estado en 3, 5, 6 especialistas y no ha sido encontrada diagnosticada o sospechada de la endometriosis o por contrapartida hay pacientes que tienen 2, 3 o 4 cirugías y no está orientada su vida en el tratamiento de la endometriosis entonces es importante que el médico de cabecera sea el eje fundamental del futuro quizás sea la primera y última oportunidad que tenga la paciente porque si empieza deambular tiene una cirugía de urgencia en un hospital de urgencia después le dice que vaya al especialista y no fue encontró otro médico y así empieza la itinerancia de la paciente y termina con el fracaso de reproducción entonces es fundamental porque cada paciente tiene el derecho a un diagnóstico oportuno tiene el derecho a un tratamiento específico y adecuado y tiene el derecho a una buena calidad de vida para eso estamos nosotros también me acordaba hace un rato que está aprobado para tratamiento de la endometriosis y por ahí muchos no lo saben la progesterona trimestral el depo provera que nosotros lo usamos no lo usábamos hace mucho la Daniela está aprobado por el tratamiento de la endometriosis aunque no lo crean por ahí es una muy buena arma para bueno también para el interior el interior le ponen una inyección y con eso van a saber que no van a menstruar la mantienen en amenorrea los síntomas van a bajar y ahí sí hasta que haga su diagnóstico o la derivación ¿Guille? No, que a propósito de lo que decías y lo que hablabas de derivación Felipe para la oportunidad y mejorar la calidad de vida de estas pacientes en concreto una paciente con dismenorrea dispareunia y disconfort ¿a dónde es referida en el sistema de salud pública en Catamarca? ¿Cuál es el centro de referencia? Y acá el hospital San Juan Bautista que es el servicio de ginecología Correcto Es así Digamos A ver nosotros estamos en maternidad pero no hace ginecología maternidad Entonces sí atendemos urgencias todos los chicos que han sido residentes nuestros han visto que sí hemos tenido hemorragia hemos tenido abortos espontáneos o embarazos ectópicos que hubo que resolver la urgencia pero es una deuda que tiene la salud pública con respecto a este tipo de patologías porque el servicio de ginecología del San Juan Bautista no tiene guardia Entonces cuando la paciente llega a remitir en urgencia la oferta del cirujano general Mario decime Mario Scaltriti cuando estabas en la guardia ¿Cuántos quistes a chocolatón hemorragia compraron en toda tu vida en la guardia? Un montón Sí, sí el resorte de la guardia del hospital ¿Se dan cuenta? Porque los pacientes en nuestro medio a veces andan a la deriva Entonces es importante los chicos que se están formando y que puedan hacer cirugía en el interior sería fabuloso que puedan contener y remitirla porque el servicio de ginecología debería ofrecer una contención adecuada para estas patologías Una cosa es un criterio quirúrgico de un cirujano general que te salva la vida que hace la emergencia y la otra es el criterio reproductivo que tiene que tener el ginecólogo básico de forma cirugía Es fundamental ese concepto porque la paciente hizo la primera cirugía y quizás perdió su primera gran oportunidad y esa paciente tiene 17, 19, 20 años y que con esa cirugía ¿Qué pasó? Y que es lo que a ver no hemos nombrado con Daniela pero es fundamental en esa cirugía le sacaron tres cuartos de ovario tiene 20 años y resulta que se fue a su casa muy bien muy buena evolución y a los 25 años viene con otro quiste la vuelven a operar y después tiene 30 años y deja no vestúa y ya tiene síntomas de climaterio y resulta que en las dos cirugías le sacaron su reserva ovárica le sacaron su reserva ovárica y es una paciente con 30 años biológico pero su ovario tiene ovario más de 40 porque le sacaron la dotación folicular en la cirugía ¿se entiende? Sí y en el caso de una niña Daniela ¿existe una referencia en el hospital de niños? Justo te iba a contestar Guillermo que sí hay un consultorio no estoy más hace un mes pero hay un consultorio de ginecología infantil juvenil en el hospital que funciona con se turnan digamos tres muy buenas ginecólogas así que también se puede ir al hospital de niños por consulta ginecología muy bien bueno alguna pregunta más algún aporte más agradecerte Felipe por la claridad por tus aportes Daniela al doctor D'Angelo por las respuestas también al doctor Mario Scaltritti que ha participado a todos por estar de nuestra parte un feliz fin de semana para todos y buen descanso nos vemos el viernes que viene hasta el próximo viernes la clase queda guardada desde ahora en videos de Facebook y esta tarde reciben por el grupo el enlace de YouTube para verla en diferido gracias chicos a todos hasta luego gracias Felipe adiós muchas gracias a todos gracias